El Metro de Quito tendrá 10 protocolos establecidos para casos de emergencia durante sus operaciones. Recibirá el apoyo del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, el EQ911, la Fiscalía, el Ministerio de Salud, entre otras. En caso de atentado, se activarán las bocinas por donde se darán instrucciones a los usuarios para evacuaciones. Van a tener personal de Metro, tanto del operador como de la misma empresa, que ordenadamente le sugerirá a la gente cómo evacuar, siempre utilizando el andén derecho, siempre en el metro nos vamos a mover, tanto hacia la entrada como hacia la salida, del lado derecho nuestro, evitar que la gente vaya en grupos de dos o tres, sino que vamos a hacer casi que columnas en donde vamos a caminar de manera ágil hacia las diferentes bocatúneles de salida que registra cada una de las estaciones. Para cada protocolo se ha estimado tiempos específicos, que dependiendo del caso y la complejidad, van de entre dos hasta tres horas. La idea es ir reduciendo los tiempos de respuesta, según advierten. En caso de acoso, dentro de los trenes habrá un botón de pánico habilitado. Tenemos monitoreo de cada uno de los vagones a través de quien está haciendo la operación y podemos identificar la persona que potencialmente sería la agresora y esa persona puede en la siguiente estación ser detenida por nuestro personal, por personal del operador, inmediatamente puesta a órdenes de las autoridades. Las personas víctimas de acoso contarán con acompañamiento psicológico como parte del plan integral que va desde la prevención hasta la acción. A la par, el municipio también trabaja en una ordenanza para establecer sanciones a quienes infringan las reglas de convivencia del metro. Durante los próximos 15 días serán dos simulacros. Las autoridades explican que todo debe estar a punto hasta el 31 de octubre. previo a la marcha blanca, es decir la operación final sin pasajeros de todo el sistema del metro de Quito que iniciará sus operaciones desde el próximo 1 de diciembre.